No falta nada, no, ya estamos en los últimos días, así que bueno, nosotros somos tipo boy scout, siempre listos. Así que bueno, pero bien, contentos, contentos, se está trabajando bien. ¿La demanda es la esperada? ¿Es similar a la de otros años? ¿Ha bajado por este COVID-19? No, la verdad que estamos contentos, la demanda no ha bajado, siempre los chicos son prioridad en este sentido, por ahí la gente deja de gastar en otras cositas, pero, y más en este año en particular, que los chicos vienen siendo también un poquito héroes, porque se están bancando cosas bastante complicadas, que no estaban acostumbrados, así que no, bien, bien, viene más a ser un premio que un regalo. ¿Cuál es el juguete estrella de este 2020? En realidad eso es muy particular, porque es tanta por ahí la oferta que hay en juguetes, que cada chico por ahí elige diferentes cosas, no tenemos por ahí así un producto, siempre sigue siendo lo de televisión, ellos piden lo de televisión. Este año estamos un poco complicados con el tema de publicidad, porque no está ingresando, o muy poco, pero bueno, nosotros siempre tratamos de tener por ahí la mayor cantidad que se pueda, así que bueno, están muchos con juegos de mesa, juegos de, el juego de atrapa al dinosaurio, uno que se llama estúpido, que es un juego medio raro, pero bueno, también lo piden, todo lo que es pistas, pistas luminosas, que también eso es un, como se dice, un juego, un juguete que ingresó como novedad en Navidad, y bueno, y ahora también lo siguen pidiendo, bebés llorones, que a pesar de tener un precio importante, por ahí el original, las nenas lo piden, los bebés reales, las nenas están casi siempre por ahí por ese lado. Y bueno, y los varones siempre por ahí, ahora hay un poquito más, todo lo que es, nosotros trabajamos todo lo que es pistolas Nerf, o Lego, Lego original, Nerf originales, entonces los chicos que ven esas publicidades magníficas que hacen las pistolas, ellos quieren eso también. También hay una gran opción que difundíamos hace poco tiempo, que es observar todos, o casi todos los productos que ustedes tienen a través de la página web. Sí, nosotros tenemos una página web donde puede la gente observar, si bien no está todo, hay muchísimas cosas cargadas, y a través de ellas pueden comprar también, entonces por ahí se aligera bastante el trámite, y más en estos días que por ahí tienen que ingresar de a menos al local, entonces la gente compra por ahí y se les lleva a domicilio. Bien, y se aseguran que el producto está en existencia porque ahí está estoqueado, como se dice. Está estoqueado y todos los días se suben o se bajan lo que llega o lo que se va, entonces los estoques están ahí en páginas. Muy bien. ¿El fin de semana tienen horarios especiales? Y el fin de semana seguramente vamos a hacer horarios especiales, seguramente vamos a hacer corrido sábado, domingo abriremos mediodía, y jueves y viernes un horario extendido que todavía estamos a definir, pero sí. Muy bien. Bueno, con las expectativas entonces cumplidas, y esperando con el recaudo del caso la gente que ingrese, que tienen dos o tres personas como máximo. Nosotros por las medidas locales tenemos hasta cuatro por ingreso al local y con barbijo. Y con barbijo. Sí. En el otro local que es un poco más grande son hasta seis, porque el local es más grande y como tiene entre pisos podemos más. Pero sí, estamos esperando. Muy bien. Bueno, aprovechamos la oportunidad para agradecer la gentileza que han tenido con los lectores de La Voz en esta asociación que hicimos con Dar Fugetería. Enorme la cantidad de inscriptos. Sí, la verdad que sí, estamos contentos también por eso, la verdad que no, que un placer siempre unirnos con ustedes para estas cosas.